3, 2, 1, tiempo, 80 pesos por cada ostión que abra el viejón Puma, te traje el compa David para que se eche una grabada aquí Y está Simón Pollo aquí el viejón Aquí ya es donde conocí que se le iba ayudando a toda la gente del puerto de Mazatlán el viejón Vamos a hacer algo luego Compa David, pues vamos a darle a ver si me brindas Claro que sí Vamos Ya anda Moli, ya te caímos otra vez Bienvenido, bienvenido Eso es todo Mi compa el elotero siempre está aquí el viejón ¿Qué onda? Aquí andamos otra vez viejón Se acabó las llantas en la semana de la truca Ah sí Mi gente, vénganse a comprar el elote para comprar otras llantas Eso es todo Sí, mi compa que le gustaron aquí A esta primera Ahora me toca a mí probar Está muy fresco el marisco aquí Valero, pues nos dejamos venir aquí a Marisco Selmillo Y nos van a tragar ¿Cuál es tu particular? Pues un puma con toño ¿Ese merengue? Venimos de Navajo para probarlo especialmente ese Oh, qué chulada, bienvenido ¿Cuánto sale el puma con tojo? Nos vamos a pagar una vez ¿Lo quieres con pepino, cebolla, clamato? Con todo ¿Con todo? ¿Con mucho? Que pique Que pique para así No, no traje aquí comer chile ¿El chile picante? ¿Eh? ¿Sin llorar? El de atrás es el que va a llorar No más El de atrás es el que va a llorar No, de menos la salida Es el problema Ok, y ponle compa baby Sí, compa baby ¿Quieres que le grite el compa? Que me grite porque estamos platicando ¿Qué estamos grabando? Mi amigo acá es el de los elotes ¿Qué vamos a hacer? Para que no se te deje pasar ¿Ese merengue es cuál es? Es la merengue de chocolate Es la chocolate Pero es de muy buen tamaño Lo que pasa es que no es que la vemos tan grande Esa es la azúcar Es de buen tamaño Por eso pregunté La tradicional No más que salió esta aquí Salió yumbo esa Parece el tamaño de las coloradas Pero si te fijas no son coloradas Son chocolates Sí Las coloradas cambian el color ¿Qué? Pues son coloradas Oye, ¿es que voy a hacer los sonores yo o qué onda? Son las bailarinas Las bailarinas del Puma Mira y se menea, mira Ni modo que no te aprezca, ¿no? La voz tiene que partir Porque si no nos va a pasar por ahí No, si pegan una partida Porque la voz se me atora Se me atora mejor Sí, compa baby Pero la voz con menos dos partes ¿Pero el picante qué onda? Un poquito ¿También te gusta el marito, pollo? Está metiendo la boca, mira La espuma Sí, esto es la garra de puma Eso es todo Oye, ¿me vas a estar subiendo juntos o no? No, no, no El cuarto es separado Oye, si sobra otro cuarto Si quieres ir para allá Está muy peligroso Oye, ¿qué está bien, compa David? Un poquito, un poquito Oye, ¿qué está bien saboreado ya era? Está faltando más la cerveza, hermano A ver, compa David A ver, compa David Un mes Un mes garantizado por el puma Es cierto Usted puede decir Para la segunda dosis Eso es todo Ya dijo la señora que sí es cierto Esto A ver, compa David ven esa sonrisa ¿a ti te gusta el marisco o pollo? fíjate que yo soy patas al aire no como marisco porque está alérgico no come pollo y le dice el pollo fíjate no, no, pollo sí pura pechuga te pierdes de la mejor comida del mundo el marisco pero yo lo cuido dale el trigo chavalo porque no come marisco fíjate que chulada de marisco ¿esto es pescado? gallito, gallito de almeja pulpo camarón y hostiones o sea uno puede también lo venden así para llevar sí, también pueden llevar las portitas así cerradas órale por si llegan los compadres a tu casa y quieren aventarte algo rápido ya ha picado ya todo vienes y haces como que tú lo cosiste y todo eso es todo tú mismo lo armas tú mismo armas todo saludos 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 es la hija del puma es la heredera es la pumita que chula esta reina también le dicen aquí ¿verdad? uy, uy, uy eh, ¿qué andamos? a ver David, ¿cómo le va? aquí andamos, mira hola, Moli preparar una especial que es el puma con todo el puma con todo con todo con todo con Toño, Petra y Lupe, compadre ahí nomás que chulada la Moli si sabe prepararlo compadre la Moli es muy detallista ahorita te vas a dar cuenta que todo pepino sin semilla ajá todo bien picadito fresquecito bien salseado bien salseado ¿esos qué soluciones con? es opción callo pulpo camarón uy, uy, uy la especialidad de la casa con todos los calleres conectados esas son las bailarinas compadre sí, dicen que se menean a ver, quiero ver qué se muevan estas son las que bailan estas son las que bailan ay, ay, ay ya no vamos a tener que ir en la noche para allá David ahí están, mira ahí se menearon ahí se menearon ya, bailaron eh mira puro marisco fresco compadre por eso volvió por eso volvió sí, caquito marisco fresco no, es que donde está bueno siempre volvemos siempre volvemos y tu garra tu garra, cuidado oye, moli eso es para dos personas no, es mucho es para dos personas salen dos litros casi llenos casi llenos un litro para acá ¿quién? ni pretexto me vas a tener que dar si, ni pretexto compadre si, te vamos a dar me vas a tener que compartir sí, claro que sí la vez pasada ¿te acuerdas que no le quería dar al primo yo? casi, es cierto yo le compartí el tuyo sí, tú tuviste la culpa que no me lo comiera todo y lo dejó iguales ahí estaba a un lado lo tenía que dar lo tenía bien saboreado lo tenía con la boca abierta ahí el pobre puma oye, pues familia totalmente marisquera no, moli eres pariente del puma tú sí, él es mi hijo somos mismos hermanos órale, órale totalmente marisquera la familia el puma mira el puma es que no hay que hacerle ahí usted para abrir conchas aquí andamos mira, aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos pero aquí andamos pero dicen que los alumnos superan al maestro ya han mirado dos morros que también allá están allá atrás sí, a mí lo hacía yo de plomo lo más que no es el terreno lo agarramos y no se fue pero no había celulares mira, mira, mira son los activos mira, 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 ya nos llevan aquí todos ya nos preparó los litros ahí ya quedó ya quedó moli y ahora abren todos ahora abren todos los días de martes a domingo ya está y aquí, ¿dónde estamos? aquí en la dirección a ver, la dirección ella, ella, esa la dirección Oscar Pérez, Marosa Cristóbal Colón en frente a la glorieta de los Cantaritos o en frente de Plaza Calle ¿qué día estamos plebios aquí? ¿qué día estamos? estamos de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde así que el Puma pistea los lunes así es, los domingos se la curan pues ahí quedó, moli ya quedó, mire ándale agregue la garrita, compa Davey mira, compa, los niños mira desde Tuxpan mira, visitarnos mira, Tuxpan desde Tuxpan vienen ustedes y ya habían venido aquí con el Puma se van a llegar muy buena impresión recomendadísimo de veras de veras gracias, gracias casi menos la garra, ¿no quieres? sí mucha a ver la garra es la más buena de todo sí, esta me la garra del Puma te va a conquistar la garra del Puma voy a poner una ¿cuánto me recomiendas que le ponga? primero una porque la parte siguiente enchulamos primero una voy a poner otra ponle otra ponle otra pero la del Marrero que coño le voy a poner la otra que no diga que le saquen la ándale 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 estoy checándolo estoy checándolo estoy checándolo estoy checándolo el que jodirá ahora me toca a mí bien recomendada la garra de Puma esto es lo que me voy a devorar aquí en el mío es el mío Vicente ay, ay, ay qué buen color tiene el camarón eso ponemos que no esté fresco maleno todo aquí con el mío está fresco compadre se me hace que en la noche pero vamos a ir de fiesta vamos a ir de fiesta ay, ay, ay Puma pues nos va a tocar retirarnos y agradecerte una vez más la atención que nos da y nos vemos a nosotros a todos los siguientes a todos a los que venga y felicidades a todo tu equipo felicidades plebe que sigan charmeando así dale nos vemos y ahora nos venimos a caminar por el malecón de Mazatlán vean qué chula ya están las bandas queriendo sonar con todo a pesar de ser miércoles mi gente hay bastante gente y calorcito compadre ya se está notando el verano ya se está notando ya se está notando y vamos a caminar a ver qué nos topamos algo para botanear para seguir botaneando vean los restaurantes llenos qué chulada ver este turismo que se da aquí en Mazatlán Sinaloa donde hasta el más pobre se siente millonario me dijeron que es el más rápido Mazatlán a ver vamos a ver si es cierto empieza tres dos uno tiempo ochenta pesos por cada ostión que abra el viejón o sea que tiene su técnica este morro primero los afloja el viejón primero va a aflojar todo compadre oye ya me está ya me está dando pendiente que me vaya a dejar sin el pasaje para allá para Navajoa oye y tiene el marrito de toro ahí o sea que primero primero va el paso uno y luego el paso dos ochenta pesos si le entiende si le entiende ya van varios si los abro todo eso ya me está ganando una febrera oye lo voy a contar tres seis nueve o como llevan una bocena ya a ver si a ver si a ver si la neta la neta no traía dinero yo viejón pero me dijo yo abro bien recio a ver pago por ver dije pago por ver vamos a ver si es cierto yo abrí siete vamos a ver cuánto abre diecisiete diecisiete oye y crees que la técnica que estoy usando esa es la que quise usar yo a ver cómo le funciona ahorita el hubiera no existe pero me fui con dos mil cincuenta pero es que ahora no entramos tanto dinero mira ojalá no los abra todos porque si andamos cortos barra eso mi compa échele porras rosa échele porras échele porras tú tuviste porras no yo sí va un minuto y medio va un minuto y medio un minuto pasadito pues ya ya mira y ahí ya puro abrir ya puro abrir mi compa ya pues nomás ya puro abrir ya le quito la orillita pues ¿cómo le dice la acción mi compa? ¿cómo le dice la morra que la está abriendo? patón patón el patón mi compa patón aquí está mira la está rifando con opciones si le echan porras le doy un minuto más un minuto más patón 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 dale patón dale patón mira acá da la porra mira mi gente un minuto más viejón dos minutos veinte dos minutos veinte falta falta papi vamos ¿cuánto van ahí? ¿cuánto van ahí? van diez van diez van diez dos minutos quedan trece a la torre va a mirar a la chiquita a ver ándale son trece por plato oye ahí la lleva ahí la lleva mi compa mira oye ahí va ahí va está buena la técnica dos minutos cuarenta dos minutos cuarenta exactamente ahí la lleva ahí la lleva mi compa viejón a darle a darle tranquilo te puedes estresar se le ve la cara de estresado se le ve la cara de estresado te puedes estresar viejón ¿cuánto me queda? ¿cuánto me queda? se queda un minuto un minuto pasadito un minuto vamos ahí a la torre viejón le dio uno más mi compa aquí le dio un minuto más pues yo también quedo la revancha próximamente próximamente a mí también vamos ahí vamos ahí te quedan cuarenta segundos no hombre otra docena de volada déjalo tranquilo saca la cosa raza este viejón trae otra técnica yo no me la sabía si me la hubiera sabido paso en línea sin preguntar nada aquí eh eh nomás diecisiete segundos le quedan a mi compa ya vamos ahí trece doce ahí va lo vamos a ir presionando diez nueve ocho siete tres cinco cuatro tres dos uno ahora cuéntanos bien cuéntanos bien cuéntanos bien ahí va uno dos tres cuatro cinco seis siete nueve once trece quince diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro por ochenta como la de viejón será porque le di un minuto más va a ser compadre oye si te lo come dame la a mi también si te lo come no entonces mira la próxima vez que vengo a Mazatlán voy a tratar una entre los dos y el que gane el que gane eso es todo vamos ahí ya se hizo el reto maricos yafe contra maricos ponchos vamos ahí vamos armándola para la próxima vez que vengamos a Mazatlán para otra revancha déjame juntar dinero porque nos están dejando rey bien y el que pierda el que ponga la opción arre arre a ver bueno ahora bien la cuente veinticuatro por ochenta mil novecientos veinte cierra en dos mil no cierra en dos mil o en mil novecientos no redondean redondean rosa oye viejón fueron mil novecientos veinte redondean mil novecientos o redondean dos mil ayúdame con eso y les quiero una noticia a todos los opciones son para el público vamos ahí vamos ahí para que se los comete viejón aquí en Mazatlán me eché unas cuantas tendrás algo para curarme como no jefe le ponemos un clamato preparado a ver échatelo mire a ver uh va a ser de alitro compa davy ahorita me lo voy a ir a tomar para allá mira que plendosa vista tenemos aquí ese es el escarchado este es el escarchado dulce de tamarindo dulce de tamarindo viejón mire costo de setenta pesos setenta pesitos un litro entero así ah que chulada esa es la bondad es de playa pinito playa pinito se llama aquí verdad playa pinito amigo que te encuentras muy buenos productos al mejor precio aquí no barato es para que vuelva la gente eso es todo y aquí vienes y compras algo y te puedes sentar ahí en la playa claro se puede comer desde una docena de ostión hasta un ceviche órale y ya te quedas aquí con la familia echándote unas heladas ándale mazatlán sinaloa con razón dicen que mazatlán hasta el más pobre se siente millonario porque es cuestión de buscarle para encontrar buenos precios aquí en mazatlán y buen producto como se llaman estos mariscos aquí se llama marisco poncho amigo marisco poncho marisco poncho no venden telas eh pura tela de java tela de java mira ahí va limoncierri mire salsa de soya ay no más saludo para toda la raza de culichi que anda ya culiacán sinaloa vamos ahí hielo pues tiene que estar fresco David es que para una cruda no hay como algo heladito David uy clamato del origiji ay no más que chulada y ese es un preparado este es un preparado eso es todo ese ni le pregunto que tiene porque los preparados nunca quieren decir que tiene es el secreto de la casa el sazón pues ay no más y me lo dejas hasta ahí para lo que le quiera echar yo después no claro por si le quiere poner cerveza o le quiere agregar camarones órale y no tienes camarón tú para ponerle a ver agrégamelo y aquí te lo pagamos también eh para no ver la dioque compa David mira puro camaroncito mire con camarones que cuesta viejón con camarones le salen 120 120 eso es todo eso es todo y puedes pedir lo que gustes y ahí se lo llevas a su mesa así es pues David vamos a probarlo vamos a probarlo mira mi gente lo que nos vamos a tomar aquí en Mazatlán Sinaloa vean esta hermosa vista yo sé que es envidiable pero los invito a que vengan a conocer nuestras playas del noroeste de México vean y degustar mmm mmm lo vamos a echar todos y miren mmm delicioso raza invitadísimos el raspado se usa son 13 pillazos que le da uno al hielo y se cuelga el raspado famoso raspado Concordia los mejores raspados de Sinaloa los tiene su compa Tigre aquí en Mazatlán Sinaloa aquí en la glorieta Sánchez Taguada esclavadista 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 para mi compadre el flaco el escantante de los recoditos ah eso es todo aquí aquí ha comido con usted hace videos estaban aquí conmigo eso es todo pues vienen varias partidas comen mi mozo el flaco cuyón álvarez y varios vienen a comer rapado a disfrutar la herida de rojo acá con usted me lo da de vainilla con leche quemada leche quemada le dice a usted es que es otra esa o leche piña o leche durano hágamelo así porque nunca lo he probado con leche quemada esto es una abejita no hace nada de esta mi gente no pues es la tradición de la tradición de Concordia las abejas eso es todo donde están las abejas hay vida hay vida y están buenos los raspados mire aquí le acabo de quitar una y si no la molesta uno no te pican no, no hacen nada no hacen nada y son muy limpias son muy limpias las abejas con vainilla lo quieres con vainilla por favor jefe especialmente órale o sea que los raspados Concordia tienen su tradición y no me la sabía son famosos estos rapaz con vainilla con durano con ciguela con piña guayaba y tu compa David con que lo vas a pedir yo voy a pedir uno naturalito mire a una y más estamos aquí en la playa mi gente con la glorieta sánchez tagua de clavadito tu de que lo vas a pedir David a mi deme uno uno de ciguela clásico leche durano de los máximos o leche piña o leche guayaba yo lo voy a pedir sin leche porque soy alérgico a la leche entonces pura guayaba puro durano pura piña déme uno de piña de piña para niños para niños para niños para niños también inglés melomaco quebradón ah si 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 durano que lo pide mucho el gringo pitch a ver podemos durano a ver si habla inglés todavía poquito cuando uno anda vendiendo en los lugares turísticos tiene que aprender un poco de inglés eh si 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 llega una buena y le pide si llega una buena y le pide si mira que pelota de béisbol un pelotón de béisbol ahí va no compa David un pelotón de béisbol Así menos sin leche, porque la leche la usamos alérgica con nosotros. Especialmente con abejita y todo. ¿Esa no me la he cobrado? No, esa no la cobro. Son de los raspados Concordia ellas. Van de gratis. Las niñas, mira. Qué bendito raspado, papá. A ver. Compa David. A ver. Pura calidad. No la había probado con la leche quemadita esa. No, está de calidad, papá. ¿Cómo es leche quemadita? Literalmente leche y la... Le voy a decir. A ver. Todo el respeto aquí, señor turista, joven turista. Aquí la leche quemada, vea la vaca. Ahí está enfrente. Ahí está la vaquita. Esa vaca linda que traigo ahí. Ahí está la vaquita. Dice el cliente que no tiene ojos. Sí tiene, pero usted está viendo, mira. De ahí sale la leche. Ahí tiene cerradón. Y de ahí sale la leche. De vaca. Pura leche de vaca. Vaca contenta. Vaca contenta. Así lo malo, oiga. Compa David. A ver, prueba el autor. Es la bendita del raspado. El pelotón. Mira, voy a probar el pelotón. Lleno de abeja. Lleno de abeja, papá. Lleno de abeja. Y no le tengo miedo a la salida. No le tiene miedo, viejón. No hace nada. Mientras no le moleste, no hace nada, compa David. Oiga. Qué buena miel se maneja usted. Eh, ¿verdad? Un helado de miel. Tiene mucho que ver en la preparación de la miel para un buen raspadero, ¿no? Con todo respeto. No, sí, aquí lo estamos escuchando. Sí, ¿por qué cree que el turista viene aquí con su compa Tigre? Porque vende... El tigre, le dicen a usted. El tigre. Y tiene garra. Sí. Pues sí, David. ¿Eh? ¿Aluña? 61 años tengo ya... ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo raspados? 33 años, 33. ¿33? No, con razón es un experto usted para los raspados, tigre. Ya hace, de hecho, hace dos años les pegó el cuernaviro a todos los raspadeos Concordia. Menos usted. Menos. El tigre sí le pegó, pero... Lo sembró. Eso todo. Compa David, a ver, una mordida al pelotón. Vamos a quitarlo. No, no, no. ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué chulada, qué chulada! ¿Qué dice, oiga? ¿Quiere un raspado? Sí. Ah, sí. ¿Ese dice de los clientes? Eso es todo. Pues, tigre, muchísimas gracias. Me da un gusto. Una delicia. Un saludo a mi compadre flaco. De los recoditos. ¡Ánimo! Mi mozo. De parte del compa Tigre. ¡Ánimo, raza! Y vénganse aquí, ahora en Semana Santa, a disfrutar un bendito raspado de Concordia con su amigo el tigre, aquí en la Glorieta Sánchez Tahuada y Clavadita. ¡Aquí es donde se tiran los clavados! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo!